Música Ay, este mi papá nada más deja todo aquí tirado Sabe que es para el filiemón, nada más deja que se pudra y su hierro Buenas, Shabella ¿Cómo estás Shabella? Ahí ¿Y qué estás haciendo para el filiemón la comida? Sí, pero mi papá nada más la dejó tirada, ya le cayó ahora, se va a podrir A ver si lo va a querer más tarde el filiemón, ya ves que ese es mero melindroso Ah, la verdad Shabella, ¿por qué no usas tal animal tú? Al filiemón, que lo monte Monta el filiemón Ay, Dios mío, te contaré Mira, ahí en confianza te voy a contar la verdad Fíjate que ahorita yo ya estoy embarazada otra vez Ahorita ya tengo como unos tres meses ¿Otra vez estás embarazada? Sí, tú A la arambo, Shabella ¿Y quién es el papá? Mmm, Dios Es otro igual que el papá del primer nene Igual que el nene, me dejó abandonada No se quiere hacer responsable, nada más fue buena para hacerme el favor y ya ¿Otro hijo sin papá o Shabella? ¿Sí? A la aram, Shabella y eso, como que ya te estás, está volviendo costumbre en tu vida y ya, Shabella Ah, pero peor sea que agarre ahí, los deje tirados y los me hagan cargo Pero de plano, Shabella, dice que échale muchas ganas, hombre Sí, gracias Así que ánimo, pues, ¿qué vas a hacer ahora? Más que ya te dejó el papá, no va a estar esperando ahí, va, que te vengas y ya se fue, se fue Se fue, por eso mismo, por lo mismo, como le digo a mi papá, yo no ruego a santos que no lloran Entonces, yo no voy a estar rogándole al hombre Si quiere pasarle gastos, que se lo pase Sí, no, también se lo va a buscar Hay decisión suya, yo no le voy a estar ahí negando nada Echale muchas ganas, Shabella, porque pues de plano es lo que te tocó, va Ahora no vas a estar ahí, sí que Chapaneando Haciendo otras cosas, más que de plano, hacerte tu cargo solita, va, porque no hay de otra Y pues a todo esto, fíjate que yo, Shabella, venía a hablar con tu papá Pero me decís que salió Sí, fue a carriar leña Ay, juela, es que yo quería ver si al final me va a vender el filemón o qué Pues la verdad, sí, él me había comentado, creo que con 500 quedaron, ¿verdad? Sí, sí, yo para eso venía ahorita, para decirle que si no me le deja un poco más Pero tú mira al animal, nada más va a morir ahí, pues Vení mañana en la tardecita, yo ahorita no te prometo nada, porque mi papá se tarda Pidur que ahorita está más enfermo, no, se tarda más ahora Sí, pues, pero tomo, pues, decirle pues que viene a ver al animalito Que mira, así como lo tienen ustedes, a ver si ese animal nos va a morir ahí No, ahorita bien, cuidadito Que no sos como el montón, que nada más son buenos para criticar No tengas pena Dios, que hay mucha gente que no más se ha enterado y ya somos Sí, pues Pero para hablar, porque no tienen nada bueno que hacer, para hablar son Mucho ánimo por Chabela, entonces adelanta Entonces es el favor de decirle a tu papá qué va a pasar, si no mañana, pasado Está bueno, pero que sí me interesa hablarlo del precio y del animal Porque si, si, llegamos a un acuerdo, me lo llevo una vez Va Está bueno por Chabela, sí, juntándose conmigo ahí Va, pues, ahí te cuidas Entonces nos vemos Va, nos platicamos Ay, entra la mayoría ¡Rolando! 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 ¿Giana, Rolando? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ay, mira vos, me está llevando la fregada Ay, la verdad, pero no han mejorado nada Puede estar, es un proceso, recuperarse, dice Ay, hija, Rolando Fíjate, Pedro Echale ganas de venir a visitarte, vos Ah, está bueno Sí Pasa adelante Gracias, solo voy a dejar aquí mi nalto, estaba lloviendo Sí, te cayó la lluvia Sí, hombre Pasa adelante Solo lo voy a dejar aquí afuera, mirá Ahí lo puedes colgar ahí en clavito Ah, gracias Aquí lo voy a dejar para... Aquí lo voy a dejar para mientras, mira Aquí, ahorita Que me voy, lo paso a trabajar Con permiso, Rolando Pasa, Pedro Pasa Pasa adelante, Pedro Permiso, Rolando Si para vos lo vas a cubrir un poquito este, vos Ah, te mojaste, Pedro Ya, rula lluvia Sacudilo ahí, sacudilo Gracias, vos Ahí puedes colgarlo Ahí tengo un clavito, mira No te va a hacer aquí lodo, vamos Voy a poner aquí, mira Gracias por venir, Pedro Gracias, Rolando Aquí lo voy a dejar, mira Si puedes, sentate Gracias ¿Y cómo, cómo te ha ido, Rolando? ¿Cómo seguís con eso? Ah, cállate vos Recuperándome estoy Ay, juega Sí, es que fue difícil la caída Pues Sí, pues Era un golpeado No, hombre, es que Por eso dice que uno siempre que se levanta Tiene que levantarse con el pie derecho Fíjate pues de que A veces las personas Cuando, tal vez por las carreras, va Se levanta uno Ahí que Ay, ya es tarde Que Apurate Que vamos a ir a dejar los niños al colegio Que vamos a la escuela Vamos al trabajo Y por causa de eso A veces uno ni se acuerda de darle gracias a Dios, va Sí, pues Por la salud Por la vida Porque con el simple hecho de que uno se levante de la cama Ya es uno bien bendecido Pero fíjate pues, Pedro De que Ese día de que me pasó el accidente Pues ese día, Pedro Yo me levanté bien enojado, man Y por eso es de que uno no tiene que ser pesimista en esta vida Muchas veces Conforme a tu pensamiento Es así como uno tiene que actuar Porque fíjate que Yo incluso ese día Yo tenía miedo de ir a trabajar Yo dije Y peor si me caigo del árbol Y peor si estamos trabajando Me resbalo, me quiebro una pata Incluso hasta los soñemos Estaba soñando yo Pues Yo lo soñé Yo dije que me caí Dice que Pues había un hoyo de tusa Carfo Me trompecé Me quebré la mano En el sueño fue la mano Entonces yo ya me levanté Con ese pensamiento De miedo Incluso yo no quería ir a trabajar Pero de ahí este Mario me dijo ¿Vos vas a venir a trabajar o qué? O le digo al Mica Yo ya ni tiempo me dio de darle gracias a Dios Como siempre lo hago Me levanté Agarré mis cosas Y me fui corriendo Entonces por eso yo te digo Que cada persona que viene conmigo a visitarme Pues yo le doy esta Ahí sí que esta reflexión De que uno tiene que tener toda la vida mente positiva En el nombre de Dios Y con mente positiva Se logran hacer las cositas Pero si vos te levantas bravo Pensando de que te va a ir mal Mira lo que me pasó a mí Me fue mal Entonces yo te agradezco Pedrito Por venir a visitarme Porque estando aquí encerrado Sin poder salir A mí me cuesta mucho Yo hasta siento que me vuelvo loco aquí solito En cambio ya vienen las personas Nos ponemos a platicar Cuando siento se me va mi día En cambio estar en cama Es lo más difícil que uno puede vivir Pedro No te entiendo Yo te agradezco Pedro por estar aquí Chale muchas gracias Rolando La verdad que Mira pues yo que lamento Que te haya pasado esto Como dijiste Pues tal vez a veces Porque uno no le da Ni gracias a Dios Y inicia el día Uno puro animalito pues Pero ni ellos Porque a veces el gallo empieza Los pájaros le cantan a Dios Contentos La alaban a Dios En cambio uno Puedo tener Puedo que animal parece Entonces ahora Echale muchas ganas Vamos Y como decís Tener razón de aburrirte pues Porque Imagínate a veces Uno con una cortadita pues Es feo estar así Trabajando Haciendo las cosas Que te doy al dedo Y eso Y más Vos que estás así pues Que no puedes salir Ni puedes hacer mayor cosa Pero échale muchas ganas Vos sabes que vos sos como mi hermano O sea más que mi amigo Sos como mi hermano Yo te aprecio un montón Y yo espero que te Que te Mejores ya pronto 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 va Y con tu siembra ¿Cómo estás? Ah pues fíjate que mi siembra Ya la juega a calzar Es copita Es de tatita Dios Ah que bueno ¿Peticio favoreceros? Si Incluso Él fue uno de los primeros Que vino a visitarme Me dijo ¿Qué te pasó papá? Nada Me caí Le dije Ay Dios Con tanto asado Yo voy a terminar De calzar la milpa Y Me hizo favor Si Perfecto Que bueno que se den huevón vos Te haces bien huevón Pues no te digo Que bueno que te hice un favor Pero bueno Lo bueno es que ya Tienen la siembrita Y pues ya Gracias a Dios Ya Poco a poco Voy recuperándome Porque dice El doctor Que tres meses Tengo que estar en reposo Pero Es difícil Pero Pero fíjate vos Rolando Que no todos Estamos tan chicos Mira Ya te enteraste Pues ponele vos Si va Tu problema Se va a solucionar Pero Mira hay gente Que está peor Ya te enteraste Lo que le pasó a la chabela No vos ¿Qué le pasó a la chabela? Vos La chabela otra vez Está embarazada vos Ay pobrecita esta mujer Piero si de otro hombre Y entonces vos Si esa mujer vos Parece a esos chuchitos Del mercado Que Camada Trascamada vos Aunque como no puede Darle a cinco Si no te tuvieran Su marimba Vos Sino que Uno era de Isabel Quien era el papá Y ahorita el otro De otro papá Pucha esa mujer Ay Dios Fuera mi hermana La hubiera amarrado Ya vos Te hubiera echado chile Ahí vamos Que le quite la calentura Si tenés razón Pero mira La gente está peor Pero bueno En fin Ahí si que esa gente A ver que va Pero todo esto Pues echarle muchas ganas Muchas ganas Rolando Y pues Gracias Aunque sea vos Para una tuligrita De azúcar vos O para Aunque sea un poquito De pamba vos Pero tu manga Muchas gracias Que Dios te venía Pedro Ahí estás Tal vez vos Te estás dejando De comer algo Por darme a mi Pero yo te voy a decir algo Todo lo Dice la palabra de Dios De que Ni un vaso de agua Se queda sin recompensa Entonces yo Estoy declarando Esta hora Bendición sobre tu vida Que siempre te vaya Que nunca vayas A tener un fracaso En tu vida Porque vos Sos una persona Muy buena Ahí estás apoyando Las personas Ahí si que sos Como el tacho El tacho Y anda ahí Viendo a quien ayudar Pues Gracias por Rolando Pero ahí si que Espero que te mejores Vámonos Espero que rapidito Te compongas Y pues Ahí vamos a estar Veniendo a ver Vámonos Si muchas gracias Ya te vas Ya me voy Disculpa que no te pude Dar tu vaso de ator Porque no está mi mujer Hombre no hay pena Se fue arriba A lavar Si pues O me esperas Voy a preparar Un poco de ator Pero no tengas pena Mejor descansada Ya ahorita no estás Para eso Si tengas pena Yo ahorita llego a la casa Y pues aunque sea Un poquito de agüita O café Ahí va Pero no tengas pena Y te dejo Porque me puedo agarrar La lluvia Y mira como venía Sí hombre Ahorita Ahí sí que Está como dice Que marzo es loco Y febrero Sí Porque ahorita se nubla Viene el sol Se nubla Saber que tendrá el clima Hasta así Pero en todo esto Hay que darle gracias a Dios Por la vida Y por la salud Eso es lo primero Ahí siempre te cubrís Sí hombre Yo también llevo Dejaste a ir andando Bajo la lluvia Por una recaguer Cosas mira Tuve que ir Pero bueno Te vamos rolando Va pues Ah se voy a quitar Mi nailito Tienes cuidado Tapate bien Tapate bien Bueno pues ¿Ya se durmió tu chucho ahí? Ahorita me lo llevo Que te sirve Una sequía Y eso Va pues rolando Bueno pues Descansa Que Dios te bendiga Ahí te miro pues Va pues Ahí te voy a visitar Tal vez pasado mañana O esta semanita A ver que día Está bueno Va pues Que te mejore rolando Ay Pedro Que te va bien Va pues Ahí me hagas jalada La puertecita Por va que me cuesta Estar caminando Solo vino Vámonos Gracias a Dios Este pedrito Que Dios bendiga La vida de este muchacho Porque me viene a ver Ahí está Viendo como ayudar A las personas Buenas 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 tardes Ana Prima Oh primo ¿Estás prima? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás paseando? Sí No Sí No No porque No pasear Sí porque sí salí A hacer unos mandados Ajá Qué bueno Qué milagro Que te vea por acá Porque nunca casi venís Ah sí Ahorita solo venía Por unas cuestiones Que necesito platicar con vos Ah bueno Solo que No se la roban Aquí no Aquí no hay ladrones Si no miras Que está circulado todo Ah bueno Solo allá Pero allá vive el vieja Y nadie pasa Ah bueno Entonces aquí va Sí pues Va a bajar aquí Y platicar Póngalo ahí Mira ahí atrás del corralito Y pasas adelante Gracias Aquí la voy a bajar Mira Para que no se la lleve Dejalo ahí Ahí estamos Dormirse prima Yo lavando mis trastos estoy Ah Séntate ahí Mírame Gracias Gracias Séntate Pasa adelante Gracias prima ¿Y cómo has estado? Bien Gracias a Dios Ah qué bueno Sí ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado mi tía? Está bien ¿Cómo va tu tía prima? Sí fíjate Sí Ah pues ahí bien Ahí bien Gracias Ah qué bueno Ajá Sí prima Ahí yo pues visitándote ¿Y qué te trae por acá? Ah pues ahí Pasa un ratito Tu armazo de tu agüita Gracias prima Ahorita terminé de lavar mi vasito ¿Ahorita acabas de terminar? Ah está bueno Estoy lavando mis trastos Es que fíjate que el agua se va mucho acá Sí ¿A qué hora se va? Ah a veces que ni viene todo el día Ah claro Y a veces que si viene Sí pues Yo fui a cargar un poquito y tengo ahí por eso Sí pues Pero qué bueno que estás bien prima Ay gracias a Dios Pues yo bien Gracias a Dios Ahí trabajando, luchando como siempre Gracias prima Ah eso está bueno Fíjate Si hay unas cosas Mira ¿Será? Ah hay unas cosas que te enteras prima A veces uno se entera pues sin querer Pero pues Mira Si te contara pues va ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué le pasó a mi tía? Nada Todos nosotros estamos bien Estamos cálida Pero fíjate que Como yo quiero comprar el filemón este Del papá de la chabela ¿No se da la chabela? Ah sí pues Quiero comprar el animalito Porque ahí lo tienen Fíjate el pobre animal ¿De Don Mateo? Ese mero ¿No? Entonces se lo va a vender ese filemón Don Mateo Si bien que le sirve para ir trae su leña No miras pues Pero no miras pues Porque ya no le dan uso Antes le daba la chabela Pero no miras qué pasó con la chabela ahora pues ¿Y qué le pasó con la chabela? Ay Dios esa ¿Y anda trabajando? Ah sí pues Fíjate que yo fui el otro día pues A ver cuánto me van a dar el filemón al fin Porque yo lo quiero comprar A mí me sirve el animalito pues En vez de andar bicicleta Tal vez me lo llevo yo Pero fíjate que Ese día prima Fui yo a platicar y todo Y con lo que me entero Con lo que me sale de que está embarazada otra vez Ay no de verdad Pedro Yo no la verdad Yo no sabía eso Y la verdad a mí Si no me gusta Estar criticando Ni juzgando a la gente Porque ya ves que yo no tengo tiempo Sí pues Cada quien vive su vida como quiere Ala pero mira prima Yo no estoy juzgando Ni criticando Pero todo modo la gente se da cuenta va Y mira pues prima Que horas de otro papá Podrecita Que Dios la ayude Porque no es fácil Sí Y no es la primera mujer Que fracasa en este mundo Cuántas mujeres no hay fracasadas Ahorita A veces uno no tiene la culpa A veces que el hombre Solo juega con los sentimientos de uno Y solo le calientan la cabeza de uno Con un montón de sinfín de cosas Y uno bien que cae en su red Así prima Se van con otra mujer Y pierde uno Ahorita de plano Ya un hijo de un hombre Y de un papá Y ahorita otro hijo de otro papá Y puchica Yo la verdad digo que esa mujer Se parece a esos chuchitos del mercado Y la terminal va Que cada rato Estén encamada ahí va Y saber ni de qué papás son Va Ay no primo Como van a estar diciendo Eso de la chabelita Podrecita Que Dios la ayude Deja de estar criticando Porque acordate pues Que no te has casado Sí cierto Y lo que el hombre siembra Cosecha Y no miras pues De que Cómo son las cosas La prima Porque El otro día Fui yo con el Rolando No viste que el mudo Ese se quebró la pata pues Eso estaba escuchando Que se quebró sus pies Pero podrecito Pero por el trabajo Ya ves que él Tiene mucha necesidad Para mantener a su familia Y se fue a trabajar Dice y se cayó Sí pues eso es lo que dicen Va Pero bueno Que dice Que salió corriendo Y que no sé qué Y vamos a ver Que andaba haciendo Que se vino del árbol Se partió la pata va Pero no Viste tu prima Ese día que yo fui A la hora Ya si yo lo fui a visitar Ah que bueno Y entré y me senté A la par de él va A la prima Pero fíjate De que de verdad Como que en los zapatos Tuviera dos gatos muertos Cómo le hirían Esas patas Yo Yo por buena onda No le dije Ay Rolando Anda a zamparte Un baño O algo así Que de verdad Cómo apestaba Prima Y yo así como que Como hirése Mi mente va Primo Si fuiste a visitar No fuiste a criticar Al pobre don Rolando ¿Quién le va a lavar Los zapatos Si ahorita dice Que la mujer Trabaja por él Con tal de que coman Pero Ahí sí que prima Yo por lo menos Le iba a decir Chate un tubañito O tal vez Son sus desodorantes Papatas Y no miras Que estaba yo Platicando Cuando se sienta Con él Aquí está en su pancita Ahí va Y se sientó Y al rato Ay la gran pucha Prima No hombre Prima Dije Este sí parece Matraca Prima Y como llegaría Prima Dice saber Que comerá Fíjate Porque ni la vaca Pesta así Alala Lo que aquel Sí Y así como que ¿Qué horas me voy va? Y porque estaba lloviendo Pero mira Prima Que pobre el hombre va Ahora pues Nos toca Ay no pedo Solo a criticar Jueces de don Rolando ¿Verdad? Pues que Que ella quisiera Prima Si yo no estaba criticando Yo estaba ahí platicando Va Cuando empieza A la gran pucha Ya de verdad Ya ni la matraca Esa la tesis Voy a Suena pues Y como Deja eso que sonara Vale Pero como apestaba Ay no Pedro Prima Pues así estaba La cuestión Fíjate No miras Pues de que Desgraciado Hombre No miras Que un vaso De atol Me estaba pagando Y yo como pude Mira Dije Mejor me levanté Y me fui Agarré mi Y me fui No sea peor Si ese atol Le está haciendo mal Al hombre Que como De días Se está pudriendo En vida No sea que yo Dos días después Andé igual Pura matraca Vieja Y pudriéndome En vida No prima Ay no ¿Cómo vas a decir Eso del atol? No pues no del atol O sea El hombre Yo que sé Que le está echando Parece un sulaxante Le echó de corazón Cada rato Se anda ahí Puro pato Prima No deberías De estar criticando A la gente Te gusta estar criticando Te pareces a la chotea Que solo ve Y hasta criticando A la esquina Eso es malo Deberías de dejar Ese mal carácter Que tenés O esa boca Que te gusta Estar criticando Que sabes De todos los vecinos Cómo te enteras Yo ni en cuenta Me doy Y a pesar de que Yo vivo cerca De los vecinos Si espérame Pero mira No se entera pues Porque al final No va también No va con la intención De visitarlos Pero es que tampoco Pero no vas a visitarlos Sino criticarlos Porque mira cómo hablas No colaboran Prima Es que podemos hacer Bueno y a todo esto Pues fíjate que yo Venía por mi mandado Prima Vaste bien a visitarme Me imagino que de las dos cosas Porque me veniste a contar chisme Y de tu mandado Más por mi mandado Para que no esté tan No venga así Que digas Este solo viene Y se va Si pues No no tengas Pena yo Ya lo conseguí Es más Yo iba a ir a dejarlo Pero lo que pasa Es que no me da mucho tiempo Por eso es que no he ido A dejarlo Vete que ni he limpiado aquí Me falta un poquito Limpiar Prima pero si te sirvió Para tu ropa Fíjate que si me compré Fíjate que si me compré el traje Es que me gustó bastante Y no ajustaba Entonces yo dije Mi primo me va a prestar 100 que sales Con eso lo ajusto Ah bueno Y lo compré Está bueno pues prima Muchísimas gracias No tengas pena No tengas pena Ahí estamos Y ahí está tu desnerito Por cierto prima Que bonito tienes aquí De verdad Cuidarlo mucho Cuidarlo mucho La pilita Mira estas pilitas Si son de las buenas Ajá No ha sido fácil Pero Dios Ha sido lindo conmigo Porque sea como sea Mi casita Me ha dado la oportunidad De tenerlo Y propio Ya no estoy alquilando Si está bueno prima Cuando yo alquilaba Sufría mucho Ahorita gracias a Dios Ya es mío Que me va a estar sacando de aquí Si pues no prima Cuidarlo mucho Cuidarlo que está muy bonito La verdad muy bonito Si me gustó Tal vez ya en unos años Va a ser un igual Ojalá que pueda prima Pero bueno Yo te dejo pues Porque tengo que ir a hacer Unas cositas Gracias por la agüita Estaba muy buena prima Cuida mucho el changarrito Pues ahí el lugarcito Cuidarlo mucho Gracias primo Va prima Te dejo porque Si no me puede venir La lluvia un poco Y avise que vengo Manejando un bicicleta Vamos prima Te cuidaste Cuidarte mucho Nos vemos Gracias Vaya Este mi primo Si es bien criticón Nunca deja su maña Ay no Pero no debería de ser eso Pero bueno Y ahí es él Oh Filemón Pedro ¿Y ahora qué? No se abusó usted ¿Y ahora qué bus? ¿Qué? ¿Cambiaste el filemón? Pues nada El filemón descansando No No ya lo vendió Mi papá Pues sí Poquito a poco Vamos saliendo adelante Yo el que ahorita Mi papá Lo que dijo Me ofreció Me dio un pedazo De terreno Y con el dinero El filemón Que ahí que gané Me dio una parte Ahora me dijo Construir tu cuarto Y tu cocinita Y pásate ahí Porque igual Los nenes Necesitan su espacio Bueno Entonces ahí andamos Por eso ahorita Me urge Juntar un poquitito Extra Para que quede Bien bonito Mi espacio Como va a ser De ladrillo No va a ser de adobe Pero vaya que vos Pensás un poco Mujer Vaya que tenés Un poquito de cabeza Yo pensé que eras Igual que el filemón O sea que no pensaban Pero tenés un poquito De cabeza Y no sos igual Que esa mujer De la Ana Es mi primo Pero de verdad No mirás pues Que anterior yo fui Por un mandado Que me tenía que dar Y no mirás Que vive en un changarro Pues es una galera Que yo siento Que ahorita Con los aires Y la lluvia que viene Ya está por irse al piso Ah pero ella en la calle Mira Ay donde se la Gran vida Con los trajes Y que no se que va Hasta prestándome Pisto anda Para ponerse trajes Y mira su casa Ya se va a caer Ay no Pedro De verdad Usted debería pensar Muy bien lo que dice Ahí con lo que habla Con la gente Yo no tengo tiempo Para estar escuchando Sus tonterías Si eso Si usted Yo estoy muy ocupada Ahorita trabajando Si usted tiene ganas De estar hablando mal De la gente Pues ahí mire Y búsquese a alguien Que sea igual a usted ¿Qué ahora qué? ¿Ya te odió? Usted y yo ya me he dado cuenta Que usted para hablar Y para estar altanereando O sea Pero buenísimo Y cómo se comporta Pero eso sí ¿Quién se habrá? Usted es doble cara Ay no me imagino Lo que habrá dicho de mí ¿Qué? Te está doliendo Te está doliendo Que te da Filemón ¡Pero Filemón! ¡Oh oh! ¡Filemón! ¡Oh oh! ¡Ja ja! Pinche Filemón Órale mejor Los frenos Ayuda 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 Ay gracias Diosito Ya me permitiste Llegar a mi tacita Chabelita Ana Buenas Qué bueno que te encuentro ¿Qué? Acabas de regresar al monte Sí Sí fue hasta rápido Le cargar leña Pero mira la lluvia Vaya que no te agarró la lluvia Pues ya me agarró Pero lo bueno Que ya llegando a la casa Ah pero Tienes que tener cuidado Porque ya ves que Un mojazo de esto Se puede enfermar uno Nah Yerba mala nunca muere Además yo tomo vitaminas Ayuda bastante Ayuda bastante Ay pero qué bueno Que ya fuiste a traer tu leña Sí Fíjate que yo nada más Ay yo Yo nada más pasaba Para ver Qué posibilidad Tienes Tienes tiempo Para coser un mi trajecito Un mi delantal Y uno de mi nena Es que compré dos trajes Y no le he cosido Pero como solo aquí Cosemos la ropa Todos venimos Vine yo a ver Si me haces favor de coserlo Ay Ana Disculpa Hoy sí te voy a quedar mal Fíjate Porque Por lo mismo De que Ando embarazada Ah pero Chabelita Mira Es fría Eso de estar cociendo Me han dicho mucho Que eso es frío O que la aguja es muy fría Y que es malo Y a veces Que por la posición Y la cintura Tal vez no mucho Me causa mucho dolor Tal vez es más peligroso Que vayas a traer leña En el monte Un resbalón de eso Se puede venir el bebé Sí Tienes razón Anita Pero es que como ahorita Ya no está el Filemón Mi papá lo vendió Como él también se puso malo Y yo tenía otras necesidades ahí Que ya no tienen el Filemón Ya Ya lo vendieron Sí ¿Y desde cuándo lo vendieron? Oh ya tiene tiempo Ya tiene unos tres meses o más Cuatro ¿Yo no me ha escuchado? Sí Ah de razón Le toca ir a traer la leña al monte Ya Sí Peor que ahorita mi papá está mal Entonces a mí me toca Que estar dando las vueltas Sí pues Chabelita Ay Dios mío ¿Y cómo ha estado? Pues ahí mi papá más o menos Hay días que amanece bien Hay días que amanece mal Por ejemplo Con ahorita que hace No pero con usted ¿Quién? Yo Sí Igual ahí vamos poquito a poco Gracias a Dios Ay pero una cosa Le digo Chabelita Deje de estar contando Sus cosas a la gente Porque viera pues De que mi primo Llegó a antier conmigo Que le debía un poco de dinero Ajá Ay Dios Pero qué criticadera La que me empezó a decir Fíjate que la Chabelita Ya está embarazada Y de un hombre Y después de otro hombre Puro chucho es Me decía mi primo Tenga cuidado Chabelita De estar contando sus cosas a la gente Porque ya ves pues Uno a veces no se da cuenta Con quien cuenta sus cosas O sus problemas La gente empieza a criticarla A uno O a veces está feliz Se pone En cambio mejor Le cuenta uno a Dios Creo que es mejor Y mire que la verdad No me sorprende Que le hayan contado Porque mire que ahí sí Perdón por el Por el reframa Que el burro hablando de orejas ¿Por qué? Primo Hace poco Ahorita acabó Que venía subiendo Antes de que me agarrara el agua Me lo encontré en el camino Primero que Filemón Filemón Burlándose ahí Porque no le quisimos vender Pero aparte de eso Como está criticándola Sí Como yo le dije Pues ahí mi papá Ahorita ya metió un pedacito Para Ahorita yo estoy trabajando Más para construir Mi Mi cocinita Y mi cuartito Como me dijo mi papá Pues Ahí ya te apartas Nadie te iba a sacar Ni nada En cambio Este está diciendo Ahí sí Ella la Tiene para estar Prestando A mí me pide dinero Para mis trajes Para sus trajes Nada más presume Lo que no tiene Si viera su casa Su jacal Ese jacal Ya se está cayendo pedazos Que el de adobe Ay de verdad chabelita Así le dijo Si así Estaba diciendo Su propia familia De verdad Ay no deje eso chabelita Si a mí ya me acabaron De criticar Mucho con mi familia Viera Viera Mis primas Viera No mamá Mis primas Me han criticado Mucho Sí Me han criticado Bastante Viera Chabelita Tal vez con la condición Que yo vivo Ellos se creen Porque tienen dinero Y a mí a veces Me hacen de menos Me empiezan a criticar Que vos patas arrajadas Manas rajadas Le dice a uno Tal vez porque uno Trabaja así en el campo Chabelita En cambio Tienen cruzadas las piernas De un lado para el otro Por eso es que No saben que es Trabajar en el monte Pero ustedes Pero ustedes déjenlos La gente siempre va a estar hablando Y con el río no le van a dar de comer Yo también por eso no les pongo Ahí sí que solo yo lo dejo En manos de Dios Sí, él sí tiene razón Pero lo que voy a hacer yo mejor Le voy a pedir mucho a Dios Sí, déjenselo en manos de él Y ahí va a ver Que él va a hacer la justicia Sí Porque si uno agarra justicia Por su propia mano Nada gana Yo no lo Yo no Chabelita Yo lo voy a dejar Todo en la mano de Dios Que Dios tenga misericordia Por la vida de mi primo Porque ya vio que Él como me critica bastante Yo no le voy a decir No tenga pena Yo no le voy a reclamar Porque ya sé Cómo son ellos Sí, pues A veces Tal vez hasta lo hacen Por lo mismo Que no tienen nada De qué bueno hablar Sí, cabal Y no se fijan Del daño que hace Sí, pues Eso sí tiene mucha razón Sí Pero Entonces ¿Qué me va a hacer favor de? Mire, por ser usted Le voy a coser su traje De verdad, Chabelita Pero de ahí Ya no va a confiar Pues de ahí A las demás De que yo estoy Cociendo su traje Porque así no Me van a llegar Y yo ahorita Viera que Por ratos Que hasta un cojín Estoy pensando En poner en la silla Porque ya no aguanto A veces estar sentada Sí, pues Entonces está bien Chabelita Todos lo voy a ir a traer Y lo vengo a dejar Bueno Sí, pues No le vaya a decir nada A mi primo De lo que hablamos Déjelo en la mano de Dios Para usted tenga cuidado De estar contando las cosas Porque ese Pedro Es bien criticón Sí, bastante tengo Con los vecinos Y ahora para el que Para el que el Pedro También yo La verdad Había confiado en él Porque hasta 10 Que él sabe Me dejó regalos Pero ya vio Salió igual Eso es lo malo De uno Que confía En la gente Porque no mejor Ponemos nuestra confianza En Dios Que él nunca le falla Maldito el hombre Que confía en otro hombre Sí, tiene razón Chabelita Bueno Yo me voy Porque se va a mojar Górale Yo solo tengo que guardar Eso y ya terminé Si pues tápelo Su leñita Y ahí Ahí vengo yo A ratito a dejarlo Bueno Nos vemos Bye Anita Siempre con cuidado Adiós bebé Ay niño Creo que ya no voy a cantar Se queda aquí ¿Qué tal? Buenas tardes Es el Pedro Está Rolando, buenas tardes ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Por qué te estás escondiendo, mijo? Ya me diste, tu amor ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás escondiendo? Es que me da vergüenza que me miren, Rolando Pedro, ¿para qué te avergonzaste? Mira, en esta vida Todos tarde o temprano Tendemos a fracasar Mira, en esta vida No todo es color de rosa, Pedro Muchas veces A veces Nosotros cometemos errores en un pasado Que no sabemos que van a marcar Nuestro futuro En este caso, pues, lastimosamente Vos, yo te voy a ser Sincero, ahí sí que yo Prefiero decirte las cosas De frente, no a tus espaldas Pero tené paciencia, Pedro Antes que todo Tené mucha paciencia porque Yo me acuerdo perfectamente El día que me fuiste a ver allá en la casa Cuando yo estaba destrozado Cuando yo dije ¿Qué va a ser de mi vida, Dios? A ver si voy a poder caminar o no Pero yo te dije Que había un Dios Que todo lo podía Yo sé perfectamente De que ese Dios Te puede levantar de esta silla de ruedas Muchas veces Muchas veces Muchas veces Nosotros Cometemos errores Que quizás Decimos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora Ahí sí que Nuestros errores Uno aprende para un futuro Pero ahora yo te digo ¿Te acordás Aquella vez Que me criticaste, Pedro? Ah, sí Disculpa, Rolando Cuando te llegué en las patas Sí, hombre Disculpa Tal vez vos me criticaste Y dijiste A ese Rolando Le llegué en las patas Ese Rolando es coche Y no se baña Pero no sabías, Pedro De que a mí me abandonó Mi mujer Cuando yo más lo necesitaba Mira Yo no podía Ni doblar así Para lavar mis pies Ni para bañarme Ni para lavar mi No podía, Pedro Y vos fuiste Y me criticaste No solo eso Yo me enteré De que estabas Criticando a la Ana Que estabas Criticando a la Chabelita De que estabas Criticando a la María De que estabas Criticando a la Marta Julia De que estabas Criticando a Alfred Ahí porque Estabas robando luz No ¿Cómo es posible Eso, Pedro? Yo te voy a decir algo Mira La lengua No tiene hueso Sí Y la lengua Muchas veces Sirve para Condenarnos A nosotros mismos Vos dijiste Algo una vez Mira La Chabelita Quedó marcada De por vida Con ese patojo Sin darte cuenta Que ese patojo Que tiene ahora La Chabelita Es de bendición Para ella Pero ahora vos Mira Quedaste marcado De por vida Pero sabes Cómo puedes cambiar La historia Sabes cómo Puedes cambiar El rumbo De tu vida Arrepintiéndote Yo sé que Dios Es un Dios De oportunidades Y para Dios No hay nada imposible Si vos le pedís De todo corazón A Dios Dios te puede sanar Dios te puede sacar De esa silla ¿Verdad que sí? Sí Para Dios No hay nada imposible Sí, gracias Pero si vos querés Yo puedo orar Por tu vida hoy Gracias Yo puedo pedir Por tu vida Que Dios te ayude Que Dios te sane Que Dios te dé la paz Porque cuando nosotros Estamos buenos Somos buenos Para criticar Buenos para señalar Pero no sabemos Nuestro futuro Por eso no es bueno Pedro Mira yo me acuerdo Mira yo me acuerdo Perfectamente Cuando ese día Llegaste Y me dejaste Diez que sales Pero dice La palabra de Dios De que nada se queda Sin su recompensa En esta vida Gracias a Dios Yo ya salí de ese problema Y no es para Hacerme grande Sino que yo te quiero Ayudar Pedro Gracias Rolando Mira lo que vos Sembraste Lo cosechaste el doble También con tu crítica Lo que vos sembraste Lo cosechaste el doble Pero ánimo Gracias Arrepentite Gracias Rolando Y Dios te puede levantar De esta silla Gracias Rolando No te avergonces No te avergonces Ay que se me da vergüenza Porque todos cometemos Errores en esta vida Así que como Cuando Dios Juzgó a aquella mujer ¿Qué es lo que dijo? El que esté libre De pecados Que erroje la primera piedra ¿Y qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron los demás? Se fueron Huyeron Nadie estaba limpio De pecados Nadie Ni yo Pedro Así que ánimo Mi hermano Gracias Rolando Yo te aprecio mucho Yo te quiero mucho Mira Gracias No me importa Que me hayas criticado ¿Sabes algo? Yo sé que Dios Te va a hacer levantar de ahí Gracias Solo cambia tu forma de ser Y ánimo Gracias Rolando Ahí te dejé algo Te agradezco mucho Gracias me va a servir Gracias Rolando Yo me voy Porque pobrecito Tiene frío Gracias Nos vemos Gracias Con cuidado pues Con cuidado Vamos Gracias 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 Hola que tal amigos Pues estamos Con un video más Para ustedes Y estamos Muy pero muy Agradecidos Con todos ustedes Por seguir Apoyándonos Por seguir Compartiendo Nuestros videos Por dejar Un lindo comentario Por dejar Un like De verdad Que Dios Los bendiga Pues en esta ocasión Queremos dejar Una pequeña reflexión Para toda esa gente Criticona No critiquemos A nuestros hermanos No escupamos Para arriba Porque no sabemos En que momento Nos puede caer del cielo Esa saliva Que tiramos Así es de que Mejor Seamos humildes De corazón Entreguemos Nuestra vida A Dios Si vamos Un saludo Un saludo Para la familia Romero Patzán Desde Chiquimula Guatemala También vamos a saludar A Cristian Álvarez Desde Cuernavaca México También vamos a saludar A Ramón Isaías Guillén Desde Zacapú Michoocán México También vamos a saludar A Lupita Villa Desde Ciudad de México También vamos a saludar A Cristina Albina Desde Estados Unidos También vamos a saludar A Iván Tobar Y a Esperancita Tobar Ellos nos están visualizando Desde Estados Unidos Muchas gracias familia Gracias de verdad Porque ustedes Se toman el tiempo De comentar De compartir De dejar su like Y si tú Aún no lo has hecho Pues te queremos invitar A que dejes un lindo comentario Aquí abajito Que dejes tu like Que compartas nuestros videos Para que nosotros En el próximo video Te podamos saludar De una forma muy especial Así es de que Amigos Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Saludos ¡Gracias!